Chago, dile la poesía a esta gente. Ah, no, eso es un video. Eso es un video. Para Facebook. Para Facebook. Dile de la de la flor. Esto. Esto. ¿Está ahí todo? ¿Está parado? ¿Está parado? Ya. ¿Está parado? Sí. Del palo, dale ahí, comence. Ya, comence, comence. Tu maravilla. Del palo, déjase la rama. Tu maravilla. Acción. Tu maravilla. Acción. Y corazón. Del palo, nace la rama. De la rama, nace la flor. Dime, cariño mío, de dónde nace el amor. Pues, bien aplauso, bien aplauso para chavos, los tígueres. Sigue, esa vaina sigue. Sigue, sigue, sigue el segundo poema. Vivir sin patria. Nace por una mirada. Sigue. Acción. Acción. Revisión. Acción.